Música Avanza hacia tu victoria, sigue adelante por todos aquellos que se han quedado detrás, sigue adelante por aquellos que han dedicado su vida para ayudarte a evolucionar, sigue adelante con amor y humildad para inspirar a quienes se han quedado sin aliento o sin motivos para luchar, sigue adelante compartiendo el amor divino e infinito de tu divinidad para que todos aquellos que lleguen a tu vida tengan la oportunidad de encontrar la grandeza en sí mismos y volver a brillar, sigue adelante evolucionando a través del acto intencional, humilde, consciente y deliberado de amar, porque amar es la única forma de sanar, prosperar, liberarse, evolucionar y alcanzar la verdadera felicidad. Sigue adelante sin deseos, expectativas, egoísmo y vanidad, para que toda banalidad se aleje de ti y para que seas el ejemplo viviente de aquellos que sufren y necesitan alcanzar la verdadera felicidad y libertad. Sigue adelante recordando siempre tu origen divino y existencial, tu Padre Creador y su amor, gracias al cual eres eterno e inmortal. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Amar. 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 Gracias por ver el video.